¿Cómo conduce? ¡Qué bárbaro! ¿Es algo? Pues la verdad es que sí. El cine. ¿Que el cine qué, hija? ¿Que el cine qué? El cine, te decía. No puede ser tan malo cuando has llamado el séptimo arco. La séptima mierda, hija. Eso es lo que es. La séptima mierda. A mí esto me duele más que a ti, Julia. Creo que hay que hacer algo. Pero seguir quejándonos no es solución. Por lo menos hay que patalear, aunque solo sea eso. Se ha puesto como loco. Es no. Si le premian a él, no se hubiese alegrado tanto. La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir. Hay que comer y beber a la hora de comer y de beber. Hay que pasear cuando hay que pasear. Mirar la mar, el cielo, cuando hay que mirarlos. Y hacerlo todo. Como cuando seas joven. ía que seetzt a mi. Me thanas, mamá. T hasta04 10 veces.